¡Solterita! ¡Rigo! ¡Libre y solterita! ¡Y la voz de la guapísima! ¡Y vos, Osorio! ¡Aparte es la novia del sureste! ¡La novia de San Fongi, Chico! ¡Telizmo! ¡Seguro! Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo el diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de mí Más de repente apareces en todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo majeada Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te diré La que nunca te diré La que nunca te diré ¡Más de una vez se me despegue el diablo contigo! ¡Ah! ¡Más de una vez digo el diablo contigo! Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene lindo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Y con más, y más, y más, y más Rico y sabroso para ti Sigo siendo tu yacaparí Seguro De Roque Robles Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene lindo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia De La Eroca, Ciudad Puchita, de Zaragoza, Oaxaca Sube rumbo De La Eroca, Ceudad Puchita, de La Eroca, oaxaca Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano arriba La mano, la mano, la mano arriba La mano, la mano, la mano, la mano ¿Y dónde están las abusadoras esa noche? Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o eres el abusador Hoy me conocen por tu boca me espina Hoy me conocen por tu boca me espina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes escarada a buscar mi abrigo Apunta pa' otro lado yo no quiero nada contigo Apunta pa' otro lado yo no quiero nada contigo ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Ahora dices que quiero volver contigo ¿Y yo? Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado yo ya tengo tres maridos Tú estás equivocado yo ya tengo tres maridos Tú me dejaste, tú no me querías Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día Y yo sufriendo de noche y de día ¡Atrevida! Yo te dejé, ya no te quería Tú te dejé, ya no te quería Porque no me dabas ¿Por qué no me dabas? Te salió en la cruz Ni mala comida Porque no me dabas Ni mala comida Gracias a Dios que me libre de ti Como una turmienta Tú me rellas a mí Todo el día me pide en la cocina Y nunca me sacabas Y nunca me sacabas de la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora ¿Quién será el abusador? Tu oyo, ¿quién será? 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 Abusadora no, golosa, sí Te dije que la abusadora era su, arriba, golosa Palma, 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 arriba, palma, palma Hacia arriba, palma, palma, hacia arriba, palma, palma ¿Dónde están los hombres fieles? Y arriba los chuntales solteros Este es el chuntaloytay, porque me quedaba en la cama encima y la otra camila Este es el chuntaloytay, este es el ritmo original Porque me quedaba en la cama encima y la otra camila Este es el huevo chuntaloytay, porque me quedaba en la cama encima y la otra camila Soy garibeño Garibeño, 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 garibeño Rigo Rigo Raba, 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 raba Raba, 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 Que la baja, que la baja, que la baja, que la bailen todos, con, 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 con Caribe Con, 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 con una bota, y tequí, tequí Que la baja, que la baja, que la baja, que la bailen todos, con, 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 con Caribe ¡Y póngase la bota! ¡Mico! ¡Ay! Combinación perfecta ¡Super con Caribe! ¡Arriba, mi gente! Con ese ritmo lo mueve en dos, nadie se puede quedar sentado Con ese ritmo lo mueve en dos, este se va a ir de tu ganazo Mueva el sentón, mueva el sentón, mueva el sentón y levante los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el Ducan, bailemos con el Azón Bailemos con el Ducan, Ducan, Ducan corazón ¡Vaya cachorro, cachorro! ¡Asiétalo! ¡Alza la pata que me están pisando cachorro! Ulingi daca, ulingi daca Ulingi daca, ulingi daca Wow ¡Bresa! Una noche yo tengo, es un linda traviesa Pero tiene el efecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a ver parejas Como ya la conocen, es el mesero y todo empieza Que le sirva de paché, que le sirva cerveza Que le sirva de fresco, ponle la sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la toca la reina, que quiere la niña fresa Un whisky en la roca es por favor Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Quiero ver a San Juan y Chicovi Palmas, palmas, uno, dos, tres Volviendo con las palmas, suena tremendo Suena tremendo Por eso es que lo bailas Suena tremendo Se van a enloquecer ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Sapito! ¡El original! Música Que debes bailar como baila el chapito, tanto brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás y aunque estés tú solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Para abajo, para abajo, si ya estás listo podemos comenzar Y arriba los hombres Esos mayates O la papaja arriba, la papaja arriba, la papaja arriba